Tras el sonado caso del asalto y posterior paliza al carpintero José Antonio Pereira en el Islote, se desconoce que la Guardia Civil que investiga el caso haya realizado hasta el momento alguna detención. Si sabe algo, detenciones no ha habido. En principio que nosotros sepamos no. El concejal de policía de San Bartolomé nos decía ayer que Pereira y su mujer evolucionan favorablemente. Bueno, pues hace escasamente una hora he hablado con uno de sus hermanos y está bien, está estable, tanto él como su señora, por lo cual por ese lado estamos bastante contentos. Sin querer entrar en especulaciones, Alexis Tejera manifiesta que se baraja el robo como móvil del violento acto. Bueno, pues cabe una posibilidad bastante grande, pero que no a título particular, ya te lo digo, ¿no? Y es el hecho de que el móvil puede ser el robo, ¿no? Incluso encuentran 100 euros que no se llevan, entendiendo en este caso, como opinión personal repito, de que, bueno, de que pueda haberse, debido a que vayan buscando alguna cantidad mayor. Aún así quiso destacar el edil que se ha reforzado la vigilancia en la zona y que la población de San Bartolomé no tiene por qué temer ningún tipo de acto similar.